¡Buenos días! Son las 6 de la mañana, 7 de la mañana. ¡Buen día! ¿Cómo estás? Somos los primeros en desearte un buen día. Los primeros en tranquilizarte. No te preocupes, estás en buenas manos. Porque cuando entres en el hospital, estaremos a tu lado para acompañarte en lo que necesites. Ya sea para algo rutinario. O para algo muy especial. Y si tienes algún problema, nosotros pondremos todos los medios posibles para solucionarlo. Somos un gran equipo y todos trabajamos con un mismo objetivo. Que te recuperes cuanto antes. Y por ello, no dejamos de aprender y de investigar, para encontrar nuevas y mejores terapias para mañana. Y por eso, no te preocupes. Y por eso, no te preocupes. ¡Has pasado! Somos los que nunca paramos. Porque la vida no para Porque nos importa tu historia Porque nos importas tú Hospital Quirón Salud Barcelona Quirón Salud La salud de persona a persona